Hola, ¿qué tal? Soy Luis Prado y en esta oportunidad te voy a hablar de Google Meets, la cual es una excelente plataforma para videoconferencias y una gran alternativa a Zoom y también Skype. Así que, comenzamos. La plataforma de Google Meets permite hacer videoconferencias sin tener que instalar nada y las opciones que tiene son realmente muy sencillas, las cuales te voy a explicar ahora. Para poder acceder, lo único que tienes que hacer es escribir meet.google.com, la cual te va a llevar a esta sección. Y puedes crear de dos formas tu sala virtual. La primera es por este medio, darle clic aquí, genera una sala y un código, el cual se lo puedes compartir a tus compañeros o a tu equipo. Y la segunda forma es programarlo a través del Google Calendar. Eso sí, será importante que para poder usar esta plataforma, tienes que tener una cuenta de Gmail activa. Antes era de pago, pero ahora tienes la opción de usarlo de manera gratuita. Ahora, en el caso que quieras programarlo a través de tu calendario, tienes que darle clic aquí y te va a llevar a programar directamente. Obviamente, tienes que tener tu cuenta activa y ahí es donde vas a poner el nombre de la sala o el nombre de la persona. Entrevista con Luis Prado, por ejemplo. Tienes que poner las opciones tanto de la fecha como desde la hora y también la zona horaria. Obviamente, tienes que estar muy al pendiente de esto. Y luego, donde indica unir con Google Meet, lo único que tienes que hacer es darle copiar aquí para compartirlo con tus compañeros. Y ya al crearlo, le das aquí en guardar. Al crear la URL, lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje o un correo junto con el enlace de acceso a la sesión virtual. Al haber creado ya una sesión virtual, tanto aquí o como en el calendario y ya esté programado, lo único que tienes que hacer es acceder directamente dándole clic. Esto primero te va a llevar a esta sección donde vas a verificar tanto la cámara como el audio. Sin embargo, como yo estoy grabando desde otro dispositivo, obviamente no me va a permitir aquí, pero siempre verifique que el audio y el video esté correcto. Lo puedes hacer a través de estos dos íconos. Si además quieres ver otras opciones, puedes darle clic acá en estos tres puntos y te va a mostrar las opciones como de configuración, reportar algún problema o también añadir o desactivar los subtítulos. Lo puedes poner desde aquí. En el caso de cambiar las configuraciones, tanto de audio, supongamos que tengas otro dispositivo de audio, como en mi caso yo tengo este y también tengo el del computador, puedes cambiarlo desde aquí. O en el caso también de que tengas otra cámara, porque tengo esta que está aquí y la cámara del computador, lo puedes también señalar por este medio. Es bastante sencillo, intuitivo, pero asegúrate que todo esté correcto. Tienes la opción de audio, tienes la opción de video para cambiarlo. Ten en cuenta que también tienes la opción de cambiar la calidad del video o en el caso que tú tengas un computador que está teniendo bastante falla o que está siendo muy lento, te está consumiendo muchos recursos, lo puedes poner en la definición estándar. Esto es algo que también puedes usar. Y en el caso de indicar señal general, te va a mostrar esta opción. Ya al haber verificado que todo está correcto, lo único que tienes que hacer es unirte ahora. Listo. La interfaz es bastante sencilla. Solamente ten en cuenta que las opciones van a estar en la parte inferior. En el caso que no te aparezca, lo único que tienes que hacer es darle clic acá a la pantalla hasta que se muestren todas estas opciones. Esta es una parte muy importante porque también me lo han reportado mucho que no aparecen estos íconos. Recuerda que para editar el video está acá este ícono, para editar el audio también está aquí. Y para cerrar ya la sesión, lo único que tienes que darle clic acá es en dejar la llamada. También tiene las opciones donde indica acá en añadir detalles, puedes copiar la información de la sala de nuevo para añadir o enviárselo a más personas. Ten en cuenta que de nuevo tienes la opción de los subtítulos. Y si quieres compartir la pantalla, puedes darle clic acá y puedes mostrar la pantalla completa, una pestaña en específico, o una ventana de Google Chrome si lo estás usando. Además, si quieres ver más opciones, tienes estos tres puntos acá que te van a mostrar desde cambiar la configuración de la ventana que tú estás utilizando. Esto te va a permitir mostrar o de una u otra forma, dependiendo de cuánta cantidad de personas puedan estar aquí o qué es lo más cómodo para ti. Puedes usarlo por este medio. Y por último, en el caso de que tú quieras ver cuántas personas están conectadas o quieras cambiar la pantalla, dependiendo si hay alguien que esté hablando, cambias la configuración y quieres ver a esa persona. Si quieres ver los comentarios y chatear, se va a mostrar esta opción desde aquí. Y si quieres ver cuántas personas están asistentes, lo verás desde acá. De nuevo, también tienes otra opción con la cual puedes darle clic y añadir a más personas. Esto te va a llevar a que a través del correo electrónico de una persona que tú tengas en tu base de datos, o mejor dicho, en tu cuenta de Google o hayas guardado como contacto, puedes añadir el nombre aquí e invitarlo directamente. Listo, ya tengo acá toda la información. Tenga en cuenta también que es importante que sepas que, uno, esto permite que puedan estar conectados 100 personas por tiempo ilimitado para videoconferencias. Y también, luego de septiembre del 2020, va a poner el límite de 100 personas por 60 minutos. Hay opciones premium con mayor cantidad de elementos, pero estas son cosas que puedes ver también desde la sección de configuración en el mismo Google. También voy a ponerle esta descripción en los comentarios de este vídeo. Así que, hasta la próxima.